en la misma, precisa forma en cualquier laboratorio de citometría en donde se estudien sus células. Agradezco muchísimo a todos los colaboradores de este trabajo y los invito a sumarse con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. En los próximos minutos yo les voy a presentar algo muy pragmático, quizás muy diferente de lo que han escuchado antes, pero con esta intención que les mencionaba yo al principio, que los hematólogos que ven a los pacientes, que tratan a los pacientes, que toman las decisiones, tengan más familiaridad con toda esta información que se generan en los laboratorios de inmunología y por qué es importante que lo conozcan. Bueno, insistir en que este esfuerzo es parte de un programa nacional de largo aliento que les mencionó ya la doctora Rosana Pelayo, que forma parte de uno de los grandes troncos de apoyo del nuevo CONACYT y que se refiere precisamente a la leucemia pediátrica. Y este acercamiento y armonización y educación en citometría es uno de los objetivos del trabajo y esta sesión en sí forma parte ya de este esfuerzo nacional. Lo que yo les voy a hablar es algo bastante simple, o sea, cuáles son las anormalidades que nosotros vemos en los laboratorios para poder discriminar a las células malignas, qué es lo que nosotros vemos en el laboratorio para informarles a ustedes que un paciente tiene o no una enfermedad neoplástica. Desde el punto de vista morfológico, bueno, los expertos tienen experiencia para distinguir unas células de otras y clasificarlas como leucemias de distinta estirpe. Sin embargo, todo el mundo sabemos que los criterios morfológicos no son suficientes, no cumplen todos los requisitos que nosotros quisiéramos para clasificar de la manera en que queremos ahora clasificar las células neoplásticas en esta nueva etapa de la medicina de precisión o personalizada, en que tenemos que tener la certeza de la variante celular que tiene un paciente para poderle ofrecer el mejor abordaje terapéutico. Entonces, desde el punto de vista inmunológico, hay una serie de características que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Gracias. Para poder distinguir a las células que son neoplásticas de las células que son normales. Y una de las primeras reglas que podríamos establecer es que las células leucemicas son heterogéneas en su inmunofenotipo, es decir, no son compartimentos bien definidos e iguales en un caso que en otro. Incluso ya nos mostró hace un momento la doctora Pelayo cómo los compartimentos de precursores en donantes normales son diferentes pues con más razón las células que han tenido un evento oncológico, como se le quiere decir, malignizante. Es bien importante conocer que las leucemias no son homogéneas. O sea, no podemos encontrar que una población leucemica, como ahí se representa en las células de color rojo, tengan un fenotipo que corresponda a su contraparte normal. Solo excepcionalmente, y esto ocurre sobre todo en las neoplasias crónicas, las células leucemicas pueden tener un fenotipo muy semejante al de su contraparte normal. El tipo de aberraciones fenotípicas que nos permiten discriminar células malignas son esos cinco básicamente. Aberraciones de abundancia o numéricas, aberraciones de la intensidad de la expresión de un antígeno, cronológicas de infidelidad o promiscuidad, y anatómicas o de ubicación. Las aberraciones numéricas o de abundancia se refieren a esto, miren, en este ejemplo, esas células que aparecen en rojo, son células que tienen un fenotipo, no alcanzo a leer desde aquí los ejes, pero son células que son precursores muy tempranos, que posiblemente tengan un fenotipo normal, pero que en una medulosa normal, esas células precursoras con ese fenotipo no deben de ser más allá de uno o dos por ciento. En el caso que ustedes están viendo ahí, ese grupo celular representa posiblemente más del 95 por ciento de las células. Entonces, aunque no tienen un fenotipo anormal, o sea, sí corresponden con un fenotipo que puede existir en la médula ósea, su cantidad, su abundancia, nos permite sospechar que se trate de una población de tipo neoplásico. Las aberraciones en la intensidad de expresión de un antígeno son muy comunes y esto se refiere a situaciones en las que un antígeno que en condiciones normales se expresa en forma homogénea, intensamente o tenuamente. En estas células lo vamos a ver que se pueden expresar de maneras muy diferentes a lo normal. Esa población roja, por ejemplo, en el cuadrante superior de su izquierda, las células rojas expresan el antígeno, es el CD20, CD10, lo expresan desde nada hasta tan intenso prácticamente como las células más inmaduras de la médula ósea y por otro lado están expresando el antígeno CD38 en forma muy intensa y el CD45 en forma muy disminuida. Entonces, todas estas anormalidades, esa misma población tiene tres aberraciones de expresión de intensidad de antígeno y no corresponde por eso a ninguna población normal residente de la médula ósea. Las aberraciones cronológicas son también muy comunes, si esto se refiere, la doctora Arriagan nos mostró los patrones de maduración que siguen algunas de las células hematopoyéticas normales. En el cuadro de la izquierda se ve la maduración normal de células hematopoyéticas en los ejes de los antígenos CD34 y CD38 y como ustedes ven ahí, a medida que CD34 se va perdiendo, las células van adquiriendo CD38 y en el caso de la derecha vemos una población anormal en la que el CD38 está presente desde que CD34 es muy intenso, prácticamente no se pierde CD34 y no se gana CD38. Es decir, el patrón normal, el camino normal de la maduración de la médula ósea en su expresión fenotípica está roto, está perdido y estamos viendo solamente una población con una aberración en su cronología de maduración. La promiscuidad o infidelidad del linaje es una de las características que más delatan a las células malignas. Ahí ven ustedes, fíjense si quieren, solamente en el primer panel en donde las células que están pintadas de rojo están expresando mieloperoxidad acitoplásmica y al mismo tiempo están expresando un antígeno del linaje B. Entonces, esas células están expresando aberrantemente y simultáneamente marcadores de la línea mieloide y marcadores de la línea linfoide B, lo que es necesariamente anormal. Y la quinta anormalidad es muy sencilla, es encontrar un antígeno que es normal en un tejido, pero es anormal en otro. Y este es el ejemplo de encontrar células con el antígeno CD10, que es un antígeno temprano en la linfopoiesis de las células B, en una muestra de líquido cefalorraquídeo, es decir, en el líquido cefalorraquídeo, dentro del sistema nervioso central no hay hematopoiesis. Entonces, encontrar formas muy tempranas de linfopoiesis B dentro del líquido cefalorraquídeo, está indicando infiltración del tejido nervioso por parte de una clona de células linfoides B. Entonces, esta es una normalidad que no vemos a menudo, porque no hacemos muchas veces estudios de líquido cefalorraquídeo para estos propósitos, pero sí nos sirven para distinguir células leucémicas en el líquido cefalorraquídeo en casos de infiltración de la presencia normal de células linfoides en una muestra de líquido cefalorraquídeo. Las aneuploidías pueden ser otro elemento que nos permite identificar células anormales de células normales. Siempre es útil, a veces, sobre todo cuando no encuentra uno la expresión franca de algunas de las aberraciones anteriores, buscar cuando la masa tumoral lo permite, si existen células que tengan cantidades anormales de ADN total. La citometría de flujo también nos permite hacer esto de manera muy confiable y muy sencilla, simplemente utilizando colorantes que se intercalan en forma estequiométrica en el DNA, lo que nos permite identificar claramente poblaciones con cantidades distintas de ADN de lo que tienen las contrapartes normales. En el caso de la enfermedad medible residual, aprovecho aquí para decirles que en el último consenso nacional de tipificación de leucemia aguda que realizamos el año pasado en la Academia Nacional de Medicina, se estableció que ya no se hable de enfermedad mínima residual, esto lo han hecho también en otros países, sino enfermedad medible residual, porque esto depende mucho de cada centro, de cada instrumento, de cada abordaje. Entonces, no existe un concepto tal como enfermedad mínima residual, sino depende de lo que se pueda medir, por eso preferimos llamarle enfermedad medible residual. Y aquí el abordaje es muy parecido, o sea, lo que buscamos es lo mismo, los mismos tipos de aberraciones, pero hay que tomar en cuenta la estabilidad fenotípica y la modulación, es decir, después del tratamiento el fenotipo del debut no necesariamente se va a conservar igual, entonces tenemos que estar listos a buscar aberraciones parecidas, pero no necesariamente idénticas a las aberraciones que encontramos en un principio. El número de parámetros que utilicemos para abordar los casos puede ser muy importante para la sensibilidad, la cantidad de aberraciones en el debut definitivamente nos va a ayudar mucho a después poder encontrar células malignas y también el tipo de instrumentación del que dispongamos nos va a servir, igual que la experiencia. Entonces, la enfermedad medible residual es como buscar una aguja en un pajar, pero si tenemos los instrumentos correctos para buscarla, sabemos cómo es la aguja, sabemos distinguirla y contamos con instrumentos analíticos y práctica en ver las agujas, posiblemente nuestra capacidad de reconocerla sea mayor. Esto también es importante que los clínicos lo conozcan porque nosotros no vamos a tener el mismo éxito.